Y nuevamente, Maita Zecos presenta la invitación Los Joris Y vamos dos años saltando, dos, tres, dos, tres, dos, tres, eso Aquellas noches, mi amor, que nunca olvidaré Nos prometimos amor, queremos compasión Quiero entregarte, mi amor, con todo el corazón Y nuevamente, Maita Zecos presenta la invitación Tanto tiempo compartí mis bellas cosas como amigo Pasó el tiempo y vio Desde Cochabamba El sello discográfico Maita Zecos Y la invitación Los Joris Porque te quiero, mi amor, tú me haces sufrir más Porque te quiero, mi amor, tú te burlas y no estás Pronto, muy pronto, me de ir y no me volverás a ver Pronto, muy pronto, me de ir y no me volverás a ver Y seguimos con el ritmo Seguimos saltando el ritmo a coche La pasión Los Joris Los Joris Es de Maita Zecos Que es lo que te hice, mi amor, para que no me quieras más Que es lo que te hice, mi amor, para que no me quieras más Si es que ya no me quieres a mí, dímelo y no me hagas sufrir Si es que ya no me quieres a mí, dímelo y no me hagas sufrir Y para todas las colegiadas La pasión Los Joris Desde Cuchabamba Maita Zecos Tan linda y alegre, colegiala de mi amor Y siempre tan sonriente, cuando hablamos de amor Coqueta es tan bonita Y vamos, nuevamente A saltar todos de alegría Coqueta la agrupación Los Joris Todos salían saltando Dos, 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 tres, tres, tres Eso es Porque tú me dejas amor Siempre diste mía No vayas buscando mi amor Malas compañías Aquellas promesas de amor Eran mis mentiras Y nuevamente Y nuevamente La agrupación Los Joris Te puedes ir, te puedes ir Si ya no me quieres más Y se engañas La agrupación La agrupación La agrupación Los Joris Y con la agrupación 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 Los Joris Los Joris Para que tú lo bailes Lleva bien el compás Para que tú lo bailes Lleva bien el compás El ritmo de mi tierra Es la naranjadita Jugosa y muy fresca Y muy coloradita El ritmo de mi tierra Es la naranjadita Jugosa y muy fresca Es Bolivia Marca Records Y la agrupación Los Joris Cuando yo me vaya Lejos de tu lado Cuando yo me vaya Sufrirás mi ausencia Llorarás mi ausencia Mi niña bonita Llorarás mi ausencia Mi niña bonita ¡Vamos a las dos! ¡A las dos! ¡Haz a pasear este ritmo! ¡Haz a pasear este ritmo! Amor de Salinas